Escuche la historia Yo no lo sabía, que era nutritivo Que paraba enfermos, paraba caídos Cuentan que aún estaba, trajeron de Angola Por el mar Caribe, pues llegó a la costa Y en sus cabelleras, trajo la semilla A la que hoy en día, le llaman guandul Mi saludo, para los verdianos Allá en Barranquilla, el plato especial Por acá en el sur, se empezó a sembrar Un día yo me fui, a un plomo lejano Allí conocí, a una costeña Ella me gustó, y yo le gusté Nos fuimos de rumba, la pasamos bien Luego me llevó, a su apartamento Yo no lo sabía, yo no lo sabía Que se alimentaba, comiendo guandul Mientras yo tomando, agua con limón Y en Medellín, con verdaza, con sabor Y en lerma, al loco, Fabián Martínez Yo le quedé mal, me quedé dormido Me dio una patada, me sacó a la calle Me dio una trompada, me dio un golpe bajo Me rompió la chata, me gritaba duro Me gritaba duro, negro dormilán Yo no lo sabía, yo no lo sabía Que se alimentaba, comiendo guandul Le dije, minera, cálmese mi amor Y me hizo caso, ella se calmó Y me preparó, un vaso de guandul Me sentí muy bien, me cayó muy bien Y me dieron ganas, ganas de cantar Ganas de gritar, ganas de correr Yo no lo sabía, que eso era tan bueno Le dije, minera, ahora sí estoy bien Ahora sí estoy bueno Ahora sí estoy bien Ahora sí estoy bueno Ahora sí estoy bien Programa PANES Gobernación del Cauca Ahora sí estoy bueno Ahora sí estoy bien Ahora sí estoy bueno Ahora sí estoy bien Ahora si estoy bueno, ahora si estoy bien Ahora si estoy bueno, ahora si estoy bien Ahora si estoy bien